hablamos con nicola rosato de este bonito restaurante que se llama ámbar bueno pues aquí estamos en el corazón del restaurante que es la cocina nos recibe el gran chef un gran experto cocinero que trabaja esta cocina mediterránea bueno no lo sé él me lo va a contar porque bueno se abrió en agosto el restaurante y bueno siempre cambia un poco del verano al invierno yo creo que a veces cambia un poco también esto che un poco la carta más invernal aunque aquí no se nota que estamos a 22 grados en marbella ya entrando casi casi en el invierno buenas tardes nicola rosato buenas tardes qué tal como cómo es tu cocina bueno nuestra cocina en el puerto en puerto banús es algo diferente de lo que se puede encontrar en todos los restaurantes es una cocina digamos contemporánea poquito más nueva mediterránea pero con toques nuevos toques de avanguardia toques de sabores que con una búsqueda hay toques orientales toques suramericanos es una cocina gastronómica contemporánea podemos definirla así gastronómica contemporánea bueno tú que eres un italiano en italiano también comes muy bien también hay algunos toques así como compones algún plato de pasta tenemos pasta fresca hecha a mano todo lo que hacemos aquí en esta cocina está hecho por nosotros todo artesanal todo artesanal todo tenemos hasta panettone artesanal por ejemplo que nunca han estado en este restaurante que ahora viene mucha gente nueva que han comprado han invertido qué platos tú le recomendarías saber así sin tener la carta en la mano alguno de los platos que tú recomendaría como platos estrella bueno tenemos un taliolino que es una pasta fresca es como digamos parecido a un espagueti más o menos pero es un corte diferente también pasta larga es un taliolino con un carabinero caviar y una burrata ahumada y un toque de piel de limón es un sabor muy interesante y es un plato muy bueno tenemos carne tenemos un un lingote de cordero que hacemos también nosotros con las piernas de cordero con una cocción muy larga a baja temperatura tenemos una costilla de ternera que se cocina 36 horas a baja temperatura y es súper tierna parece de comer mantequilla digamos muy bien pero viniendo de tu mano aseguro que está todo exquisito y como decimos aquí para chuparse los dedos a mí me gusta a mí me encanta yo creo que ya que estamos en fecha navideña quiere felicitar a todo el mundo que son tus clientes y a los que lo van a hacer en un claro a todos a todos que yo les deseo que sea una feliz navidad para todos una feliz navidad tranquila y sin ningún tipo de pensamientos o que se pueda disfrutar con la familia y con amigos y claro relajados muy relajados muchas gracias por atendernos y te dejamos que estás ahora ya en la hora de ir preparando platos te dejamos trabajar así que encantada de conocerte y enhorabuena por la elaboración de tus platos que son todos excelentes gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno hemos comenzado por la cocina por el corazón del restaurante pero el arma también del restaurante el señor pacheco luis pacheco es un gran profesional lo conocemos hace muchísimos años y siempre bueno pues tiene esa filosofía de la atención al cliente que tanto gusta no porque no solamente venimos restaurantes saborear los platos que claro que sí no pero luego todo todo el enclave todo en clave nos alimenta nos llena nos asia y por eso hoy queremos también saludar al señor pacheco muy buenas tardes qué tal lena buenas tardes en la enhorabuena por tu trayectoria profesional que son muchos años y por ya rendeja este restaurante ámbar que es precioso cuéntame un poquito cómo funciona muchas gracias lena pues mire es una apuesta que hemos hecho del grupo blue bay aquí para puerto ganús con un concepto de una cocina mediterránea con un poco de fusión y en el servicio pues dar un poquito de fine dining un servicio más dedicado más atención al cliente más detalles una decoración más elaborada pues es un poco el regresar a los básicos los detalles de toda la vida de que el cliente no se preocupe de nada más que disfrutar del plato que no tengas que levantar la mano buscar a alguien estar más pendiente del cliente que únicamente se dedique a saborear a la música los colores los sabores y solamente eso podemos requerir todos los sentidos no porque con la vista también conmigo muchas veces y luego ya mucho la atención el nombre que es ámbar que a mí siempre me ha encantado ámbar que esta resina de los árboles y que salgo con mucha energía mucho potencial porque este nombre por eso mismo que comentas es una piedra que es como como cálida no que nos recuerda el color también ámbar es un color muy cálido y es lo que hemos querido transmitir en el restaurante colores cálidos ambiente relajado como un paraíso porque además de hecho no recibe un pavo real que está a la entrada cuando visitamos esa buena restaurante lo primero que no recibe es un pavo real así que es un poco como están en el paraíso y como tú bien dice desconectar si estamos en la primera línea de puerto banús en el pantalán donde están los 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 barcos más grandes entonces tienes tienes el mar tienes la vista los colores los sabores te repito es para para relajarse un poquito el paraíso la enhorabuena y al grupo blue bay que bueno son muchos años que lavará en la restauración hostelería así que de verdad felicitaros por ello y bueno vamos a ver si probamos algunos platos del che que tenéis un che excepcional es que no esos toques también de todo un poquito fusionado no sí 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 la verdad que tenemos tenemos a nicola que es un gran profesional estamos muy contentos con su trabajo los invitamos todos que prueben la cocina el servicio la experiencia ámbar y desearles muy felices fiestas también para vosotros es a todo el mundo que venga ahora que no lo conozca que pase por aquí por puerto banús porque es un sitio realmente que bueno que no vamos a olvidar nunca gracias gracias ¡Suscríbete!